Esto es, chingue a su madre, la remezcla Si tu hablas a mis espaldas, ve pues hijo de a tu madre, la perra de nalgas vangas Sin uso de DJ, así le rompo la madre, al vato que se siente malo y eres tu compadre Que no hay, ni un pinche perro que me ladre, a diario me ladran todos deseando que ella me calle Que me la paso caminando por toda su cuadra, que si me saco un temazo siempre me vuelo la barda Que si me caigo a la banqueta para recoger la lana, es para ver lo que trae la nena abajo de la falda Nada, nada, ya nada me detendrá, sacando toda esta letra se berrinche mi ciudad Pero, no hay quien me pare, la neta soy sincero, porto algo con letras grandes, dice fuck you mi letrero Si traigo los nike rotos y te cago por grosero, mi lenguaje es oficial, para ti viene del guero No pido compañía, me acompañan mis guerreros, con ellos yo solo cuento, los demás les tengo esto Chingue a su madre al puto que le caiga gordo, chingue a su madre el que esté contra mi logo Chingas a tu madre si tu hablas a mis espaldas, ve pues hijo de a tu madre la perra de nalgas guangas Me hierve la sangre, me irrita gente ignorante, persignados, santurrones, intrigosas y farsantes Que si soy un hereje pagano y politeísta, preferible a ser católico como hermano evangelista Que encabezó la lista de la gente de lo peor, recatados, reprimidos, critican de puro ardor Que si soy antipático y nadie me puede ver, en la iglesia santo, santo y en la calle lucifer Vayanse a hacer que hacer a su cantón pinches metiches, soy autosuficiente, yo a nadie le pido chiche Que si soy franelero y no tengo ni para el bus, que se sienten de dinero pero se roban la luz Que se creen psicoanalistas escuadriñando mi vida, quien rifa quien la movida, las ideas subversivas Raperos fanfarrones que hacen sus falsos alardes, ya saben lo que opino, chinguen todos a su madre Chingue a su madre al puto que le caiga gordo, chingue a su madre el que esté contra mi logo Chingas a tu madre si tu hablas a mis espaldas, ve pues hijo de a tu madre la perra de nalgas guangas Todo va viento en popa, no importa si criticas, sabemos que a la zona tu mis frases las aplicas Te irritas y me escuchas y te come la envidia, sigue en tu pose, solo arruinarás tu vida Que me das importancia, bajando mis maquetas, que si te gusta en la ICD y que ya hay la metralleta Mi banda las ideas nunca me dejan morir, verdaderos MCs que anteponen tu fin Que si barrio el estilo y mi voz es diferente, que si mi flow es otro y mi letra inconsciente Que si el rapero helado tiene apenas 16, que dicen que el solito se comió al jodido insane Que si con hecatombe se le acabó la compa, que si hasta el beat con aquel ellos son los que corrompen La verdad nada importa, solo tirar para arriba, ya saben el real emblema, es idea subversiva Chingue a su madre al puto que le caiga gordo, chingue a su madre el que esté contra mi logo Chingas a tu madre si tu hablas a mis espaldas, ve pues hijo de a tu madre la perra de nalgas guanga A los que escriben sus putadas en metro y high five, ustedes sigan de locas yo me la llevo de live Bye bye superman bye bye, sigo metido en mi pedo total me la paso fine Así que de un pinche salto me brinco el cacique, si quiero me fumo un porro y sale más chido el mastique Yo siempre pego el chicle pa' que usted se lo mastique, si viene con represalias que la prensa la publique Y no me critiquen, no lo haga carnal, porque soy un pinche cínico y loco como carnash Y mis homies fuman queso y hasta se creen ganja mal, si se ofende por el coro y ya se me empieza a traumar Si la rola se termina y no la volveré a escuchar, para ti son mis palabras, llévatelas a tu hogar Yeah, 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 llévatelas a tu hogar Chingue a su madre al puto que le caiga gordo, chingue a su madre el que esté contra mi logo Chingue a su madre si tú hablas a mis espaldas, pues hijo de a tu madre la perra de nalgas guangas Chingue a su madre al puto que le caiga gordo, chingue a su madre el que esté contra mi logo Chingue a su madre si tú hablas a mis espaldas, pues hijo de a tu madre la perra de nalgas guangas ¿Qué? ¿No les gustó? Chingue a su madre a todos, a ver quién es el primero ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero?